hola hola queridos hermanos y hermanas cómo están deseo que la gracia la paz y el amor de Cristo Jesús pues estén con todos ustedes verdad yo soy el padre Sergio y en esta ocasión vamos a hablar sobre un tema muy importante verdad antes que nada deseo que estén bien que tengan un día súper fenomenal verdad el tema de hoy es por qué traer una cruz en el bolsillo queridos hermanos y hermanas muchos de ustedes verdad van a la iglesia gloria a Dios para que nosotros les bendigamos sus cruces para que nosotros bendigamos algunos sacramentales y eso es algo muy bonito y hoy quiero hablarte de manera muy especial a ti que te estás conectando verdad sobre la importancia o al menos para mí porque es importante traer una cruz en el bolsillo todos los días a donde quiera que yo vaya porque sin duda pues es una gran gran bendición traer a Cristo Jesús con nosotros y bueno pues antes de comenzar verdad les invito compartan por favor esta transmisión que todo mundo sepa que estamos transmitiendo en vivo en estos momentos me ayudaría muchísimo verdad que todos 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 los que están conectados descubran que estamos en una transmisión en vivo así es que pues gracias de todo corazón les invito a que la compartan también y bueno definitivamente puede ser la mejor medicina para tener durante el día muchas personas me preguntan oiga padre Sergio cómo le puedo hacer para estar tranquilo tengo problemas dificultades en mi vida cómo le puedo hacer para estar un poco más sereno bueno pues la mejor medicina es la cruz de Cristo verdad a mí me encanta traerla aquí en mi pecho aquí la tengo debajo de mi alba y también me gusta traerla en mi bolsillo traigo siempre una cruz en mi bolsillo es la mejor medicina cuando tengas un susto mejor que un bolillo ve la cruz de Cristo cuando tengas una dificultad ve la cruz de Cristo siempre es muy bonito tener la cruz de Cristo en todo momento y darnos cuenta que es Jesús el que nos va a ayudar definitivamente el rey de reyes y señor de los señores así es que recuerden traigan la cruz de Cristo porque es sin duda la mejor medicina segundo hermanos y hermanas pues la vida es hermosa sin duda hay cosas bellísimas verdad ayer yo estaba conviviendo con unos hermanos que vinieron de Italia de la congregación y pasamos un momento muy agradable la vida tiene cosas bonitas pero también la vida tiene problemas tiene dificultades que nosotros como católicos llamamos cruces verdad y estas cruces queridos hermanos y hermanas pues a veces hacen que nos tambaleemos a veces hacen que pues caigamos en desesperación a veces hacen que perdamos un poquito la fe y la esperanza verdad por eso quiero hablarte de tener la cruz en el bolsillo todos los días para que te des cuenta que ante esas cruces pues tu cruz no está solita porque Cristo tiene su propia cruz y él cargó con su cruz por ti y por mí para salvarnos así es que no estamos solos cargando nuestra cruz Cristo está con nosotros y Cristo nos acompaña y eso pues es lo más maravilloso y lo más súper fenomenal así es hermanos y hermanas y bueno vamos a continuar verdad fíjense que definitivamente Dios nos creó para ser felices y como católicos debemos confiar en que nos dará las herramientas para lograrlo Cristo nos creó a ti y a para que seamos felices no cabe duda tú no viniste a este mundo a amargarte a enojarte a echar a perder tu vida a vivir enojado todo el tiempo o preocupado todo el tiempo hay señoras que me encuentro que me dicen padre yo todo el tiempo estoy preocupada bueno pues Dios no te creó para eso Dios te creó para algo diferente te creo para ser feliz y como Dios sabe que pues la felicidad no está tan fácil en estos mundos en estos momentos perdón te ponen las herramientas que necesitas tenemos desde luego su palabra para meditarla tenemos también la santa eucaristía tenemos el santo rosario y otra cosa muy hermosa es su cruz porque fíjense que la cruz pues en el tiempo antiguo representaba un instrumento de tormento para los ladrones para los que se portaban mal pero ahora la cruz la cruz es símbolo de nuestra salvación Cristo nos presenta esos significados para ti para mí para que nos demos cuenta queridos hermanos y hermanas que no estamos solos Dios te da las herramientas para seguir adelante para continuar y una herramienta maravillosa es su propia cruz verdad les pido por favor que compartan esta transmisión ayúdenme que más personas nos vean definitivamente queridos hermanos y hermanas si traemos la cruz durante el día y en momentos difíciles nos atrevemos a agarrarla a tocarla suavemente en nuestro bolsillo verdad puede ser una cosa increíble por ejemplo también rezar una ejaculatoria cuando toquemos la cruz de Cristo en el bolsillo digamos por ejemplo Jesús confío en ti ante una dificultad puede sin duda sacarla mirarla contemplarla y pedirle fuerzas a nuestro Señor la cruz de Cristo está para ayudarnos si tú la traes en el bolsillo y cuando tengas una dificultad la tocas y haces una ejaculatoria Jesús confío en ti o cruz de Cristo sálvame las cosas empiezan a ser diferente empieza a haber más paz tranquilidad en tu corazón y eso es lo que Cristo quiere para ti que tengas paz y tranquilidad en el fondo de tu corazón así es que hermanos y hermanas recuerden no estamos solos pero tenemos definitivamente que aprovechar la cruz de Cristo y sobre todo traerla contigo sobre todo en el bolsillo yo traigo una en el pecho pero a veces no me acuerdo que la traigo más sin embargo en la bolsa cuando saco el celular cuando saco mis llaves ahí inmediatamente la detecto y le digo Jesús confío en ti cuando traes la cruz de Cristo es como si alguien te acompañara como si no estuvieras solo verdad es como si alguien te diera la mano a cada paso que das hermanos y hermanas traer la cruz de Cristo es descubrir que no estamos solos a veces creo que los problemas de la vida se hacen más difíciles porque uno dice es que estoy solo nadie me apoya nadie me comprende a nadie le interesa pues bien cuando tú y yo traigamos la cruz de Cristo en nuestro bolsillo nos vamos a dar cuenta que no estamos solos es un recordatorio de que Cristo dijo que él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo así es que si tú traes la cruz en el bolsillo y si tienes muchísima fe te vas a dar cuenta que Cristo está allí que Cristo está a tu lado consolándote y reconfortándote claro que sí hermanos y hermanas les agradezco a todos por sus comentarios gracias de todo corazón que bonito que comenten verdad si a ti te gusta también comentar y que lea tus comentarios regálame una carita feliz por favor aquí debajo hay veces que traemos de todo con nosotros verdad las mujeres traen en sus bolsas medicinas para todos lados traen su maquillaje traen calmantes este traen un montón de cosas verdad pero lo que yo les recomiendo que nunca se les olvide es la cruz de Cristo verdad hay veces que los hombres también tienen la cartera llenísima ni les cabe verdad luego hay veces que digo guay eso será una cartera una caja verdad pero traigan todo lo que quieran pero sobre todo traigan la cruz de Cristo y yo recomiendo que sea realmente una cruz que se pueda tocar un palito de madera un palito de metal que no la traigan en estampa para que cuando metan su mano en el bolsillo también la traigan verdad hay veces que llevamos todo a todos lados somos bien previsores pero se nos olvida traer la cruz de Cristo yo les invito lleven la cruz de Cristo a todos lados es un bonito recordatorio verdad hace unos días yo tuve un problema verdad llegaron a la parroquia por ahí algunas personas este como amenazantes y yo pues me puse nervioso de repente metí la mano para sacar mis llaves y encontré la cruz y dije no estoy solo Cristo está conmigo y las cosas se arreglaron muy bien así es que hagan ustedes también lo mismo verdad sin duda la mejor medicina es la cruz de Cristo es es la cruz que nos espera todos los días tu cruz pues estará muy pesada pero también la de Cristo así es que cuando te das cuenta que no estás solo que no eres el único que carga cruces sino que Cristo está contigo es súper fenomenal verdad un saludo grande a todos ustedes a los enfermitos que están mal verdad les pido también traigan la cruz de Cristo descubran que Cristo sufrió y que si tú sufres Cristo es la respuesta que te puede ayudar para seguir adelante y para recuperarte pues completamente traer la cruz de Cristo en el bolsillo nos recuerda que si no tomamos nuestra cruz diaria no podremos seguir a Cristo por eso debemos aceptar con serenidad y amor todas las cruces cotidianas que fuerte pero que verdadero Jesús nos dice si quieres seguirme toma tu cruz de cada día y sígueme traer la cruz en el bolsillo nos recuerda que no somos los únicos que sufrimos Cristo sufrió también y sufre con su cruz y si queremos seguirlo tenemos que aceptar esas cruces hay personas que ni tienen problemas tan grandes en comparación con otras personas pero para ellos se les hace tan difícil tan complicado se les hace una gran tragedia más sin embargo cuando se dan cuenta que la cruz de Cristo es más grande y que él ni se amargó ni se enojó ni se vengó ni nada por el estilo comienzan a relajarse a tener un poco de más paz y de más tranquilidad por eso cuando traemos la cruz todos los días en el bolsillo que por cierto esta tradición de traer la cruz en el bolsillo la aprendí de un diácono en eeuu en texas verdad le pedí la bendición antes de despedirme y él sacó su cruz y me bendijo con una cruz que tenía en el bolsillo que bonito desde ahí empecé yo a traer mi cruz verdad también para saber que Cristo está conmigo y que sin duda él me ayuda que no estoy solo y que no soy el único que carga cruz sino que Cristo carga cruz y entre los dos nos consolamos nos recuerda también que sin duda Cristo nos va a ayudar así como a él le ayudó el sirene a cargar la cruz a nosotros Cristo nos va a ayudar cuando no podamos porque su promesa es cuando estés cansado agobiado afligido por la carga ven a mí y yo te ayudaré entonces Cristo también nos promete que si no podemos cargar la cruz él te va a ayudar a cargar tu propia cruz qué bonito sería que cuando tengas una dificultad grande lamentablemente tomes tu cruz y le digas a Cristo Señor hoy no puedo ayúdame a cargar tú la cruz conmigo la cruz en el bolsillo no nos asegura sin duda una vida cómoda pero si una vida apasionada un corazón enamorado la cruz nos ayuda a amar todos los días la vida que tenemos nos ayuda a vivir mejor de un modo distinto menos tristes menos enojados menos estresados más valientes más enamorados más felices hermanos y hermanas traer el recordatorio de la cruz nos ayuda a recordar sin duda que en medio de todas las tormentas podemos ser súper felices cuántos santos cuántas personas a un lado tuyo tienen mil dificultades mil enfermedades a lo mejor cánceres diabetes hipertensión y están tranquilos y felices porque pues porque tienen fe porque confían en Cristo Jesús así es que deseo que tú también verdad tengas esta gran medicina en tu bolsillo que es la cruz de Cristo para que vivas de una manera apasionada los problemas que yo tengo que sin duda a veces no son pocos son muchos verdad me ayuda a sobrellevar los la cruz de Cristo sabiendo que también todos mis sacrificios todos mis sufrimientos los ofrezco en remisión de mis pecados y también de los pecados de los demás y esto le da un sentido a mi sufrimiento verdad por allí me encontré hace ya algunos años a un papá que me decía padre yo estaba desesperado porque mi hijo pues está muy mal pero ahora me doy cuenta que puedo ofrecer ese sufrimiento por toda mi familia el sufrimiento que me causa mi hijo y fíjense que este señor poco a poquito comenzó a cambiar la vida de su hijo pero cuando la cambió cuando él aceptó con serenidad cuando él ofreció los sufrimientos que le hacía a su hijo en beneficio de todos los demás así es que tú también haz lo mismo cuando sabemos que Cristo también tiene su cruz descubrimos que somos un equipo con él equipo con Cristo que luchamos hombro a hombro que no estamos solos que él no nos abandona que somos del mismo team dicen los americanos verdad ojalá y tú también descubras que eres del mismo equipo que Cristo Jesús y que por lo tanto no estás solo Cristo está contigo y no te va a abandonar eres del mismo equipo de Cristo Jesús claro que sí querido hermano y hermana además quiero compartirte verdad una experiencia personal en una ocasión yo tenía un gran problema una situación complicada la verdad es que no sabía qué hacer mi corazón se llenaba también de angustia de miedo hay veces que sentimos miedo verdad y metí la mano en mi bolsillo descubrí la cruz de Cristo y sentí que me decía en el fondo de mi corazón no tengas miedo fíjense qué bonito yo me estaba llenando de miedo de angustia en esos momentos y sentí que Cristo al tocar la cruz me decía no tengas miedo por eso hermanos y hermanas lleven la cruz a todos lados estoy seguro que Cristo también en esos momentos difíciles cuando toques la cruz de Cristo te vas a dar la sorpresa de que te dice no tengas miedo yo estoy contigo eso es súper fenomenal así es que ánimo hermanos y hermanas a traer la cruz de Cristo en el bolsillo si a partir de estos minutos que llevo hablando que son 13 tú estás convencido de que es bueno traer la cruz de Cristo regálame una cruz en los comentarios a ver quién traerá la cruz de Cristo pongan una cruz si te atreves a traerla aprende te invito a que con esa cruz que vas a traer en el bolsillo aprende a mirar la cruz de Cristo aprende a hablar con Cristo con esa cruz aprende a contemplar la cruz de Cristo aprende a permitir que te inspire la cruz de Cristo aprende a darte cuenta que Jesús a través de su cruz que tienes en tu mano te salva a la vida eterna y de los problemas de este mundo te invito a que hables con la cruz de Cristo y a que dejes que la cruz de Cristo que nuestro Señor te conteste ante esas dificultades no hay nada imposible para Dios pero si no tenemos un recordatorio de que Cristo está con nosotros pues puede ser que nos llenemos de angustia de desesperación de cobardía en fin te garantizo que si traes la cruz de Cristo contigo serás más alegre menos preocupado tendrás más tranquilidad serás más fuerte y más fácilmente superar superarás tus dificultades no es lo mismo decir híjole voy a hablar con ese enemigo que tengo yo solito que a decir yo y Jesús somos un equipo y vamos a hablar con mi enemigo así es que eso es lo más bonito verdad les agradezco gracias por todas esas cruces tan bonitas que están poniendo luego me mandan foto de qué cruz es la que pusieron en su bolsillo no se les olvide compartan esta transmisión y suscríbanse me doy cuenta por allí que el 70% de las personas que ven mis transmisiones no están suscritas a este vídeo a este canal así es que toquen la campanita roja aquí debajo bendiciones te garantizo hermano y hermana ya por último verdad que cuando tú tengas la cruz de Cristo no la ocultes muéstrala a los niños a los jóvenes a tu esposo a tu esposa qué bonito es compartir la cruz de Cristo hay muchas personas que pareciera que les da vergüenza su fe hay familias en donde a los niños no se les habla de Dios en donde a los jóvenes no se les predica en donde a las personas no se les recuerda que Dios les acompaña hoy te invito a que por favor en el nombre de Cristo Jesús no ocultes la cruz de Cristo tenla en tu casa en tu auto en todos lados no ocultes la cruz de Cristo que te dé orgullo la cruz de Cristo qué bonito es que le enseñes a los jóvenes el poder de la fe hay una tristeza muy grande hace un tiempo me invitaron a una casa y el señor estaba tan enojado con todas las imágenes religiosas que yo llevé un regalito una virgen de Fátima y el señor dijo pues se va a la bodega qué pena que en esa casa no permita este padre de familia que sus hijos conozcan la fe que conozcan a Dios es una tristeza si tú también conoces a personas que se enojan por tener imágenes religiosas por hablar de Dios a los demás por favor ponme una carita triste nada más para darme cuenta que a lo mejor no estoy solo porque imagínense soy el sacerdote y él diciendo eso enfrente de mí pues guay pues no estaba muy a gusto muy contento muy tranquilo verdad por último verdad ama la cruz de Cristo ama tus cruces todos los días no eres el único que sufres no estás sufriendo por castigo por tormento sino porque la vida tiene sus sufrimientos y para alcanzar al cielo se necesita pasar por muchas cruces así es que ama tu cruz abraza tu cruz y dile crucecita crucecita te quiero mucho verdad a lo mejor tu cruz es tu esposo ve y dale un abrazo a lo mejor tu cruz son tus hijos ve y dale un abrazo dale un abrazo a tu cruz no niegues tu cruz y verás que todo irá bien terminemos pues haciendo una oración verdad a nuestro señor Jesucristo a la santa cruz voy a encender ahorita mi veladora les pido también si ustedes tienen la veladora enciendan su cruz vamos a rezar un padre nuestro verdad para que la cruz de Cristo no sea escondida en ningún lugar sino al contrario que la cruz de Cristo esté visible digamos juntos padre nuestro que estás en el cielo santificados y a tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de líbranos de todo mal amén salve santa cruz esperanza única instrumento de salvación amén corazón de jesús que te ame y que te haga amar amén alabemos y demos gracias en cada instante y momento al santísimo y divinísimo sacramento hermanos hermanas que dios me los bendizca les mando un abrazo súper fenomenal no se les olvide verdad traigan su cruz con alegría con orgullo con entusiasmo y cuando tengan miedo díganle al señor toquen su cruz y digan jesús confío en ti no estoy solo tú y yo somos un equipos y tú me vas a ayudar a cargar mi cruz soy el padre sergio esta es mi parroquia digital me despido recordándoles que la vida de la mano de dios es súper fantástica compartan esta transmisión se los pido verdad pero sobre todo traigan su cruz y si no pueden mandármela por whatsapp para ver cómo es o por facebook gracias de todo corazón bendiciones y hasta la próxima que dios me los cuide y no se les olvide que la vida de la mano de cristo jesús es fantástica aleluya